Perci Fawcett fue un explorador y cartógrafo británico que vivió en el siglo XIX y principios del siglo XX. Durante su carrera, Fawcett se dedicó a explorar las selvas del Amazonas en busca de una ciudad perdida que él creía existía en el corazón de la selva. La ciudad, conocida como Z, se decía que era una antigua metrópoli con riquezas y tesoros incalculables. Fawcett comenzó sus expediciones en 1906 y realizó varios viajes a la selva en busca de Z. A pesar de las dificultades, Fawcett no se rindió y continuó su búsqueda durante varios años. En 1925, junto con su hijo Jack y su amigo Rally Rimmel, Fawcett se embarcó en su expedición final para encontrar la ciudad perdida. Sin embargo, nunca regresaron de esta expedición. Se cree que murieron en la selva, aunque nunca se encontraron sus cuerpos. La búsqueda de Z continuó durante décadas, pero nunca se encontró la ciudad perdida. La historia de Fawcett y su búsqueda de Z ha sido objeto de muchas teorías y especulaciones. Algunos creen que la ciudad perdida nunca existió y que Fawcett y su equipo simplemente murieron en la selva. Otros creen que Z existe y que Fawcett y su equipo fueron asesinados por indígenas o que encontraron la ciudad y decidieron quedarse allí. En cualquier caso, la historia de Fawcett y su búsqueda de la ciudad perdida de Z sigue siendo uno de los misterios más intrigantes de la historia de la exploración. Si te gusta el contenido, da click en me gusta y comparte.